a ver mis redes pues no fue así no fue así y no solamente no le resultó esta bajeza que estaba pensando hacer mi compadre sino que se meten problemas legales porque dentro del vídeo aparece una jovencita que lo va a demandar por andar de intrigoso porque esta señorita que sale ahí pues resulta que le manda el mensaje donde le dice que es menor y que si no baja el vídeo pues lo va a demandar pedro ferrís no solamente no lo va a tumbar sino que también se meten problemas porque un familiar de esta jovencita le mandó un mensaje también para decir ahorita te lo voy a enseñar pero primero vamos a ver con mucho cuidado el vídeo para no mostrar el rostro de la jovencita vamos a verlo venga a ver es que primero lo tengo que revisar no lo vaya a llegar a ya me acordé ya me acordé ahí va este es el vídeo que está circulando dime tú si ves por ahí a al hijo del presidente el hijo menor ahí está ahora lo voy a tapar lo voy a tapar con mucho cuidado porque porque la jovencita está diciendo que todo aquel que muestra el vídeo lo va a demandar entonces yo no quiero cometer el error de que salga la jovencita ahora suelto el audio para recuperar otra vez esto miren yo no voy a invitar a mi cumple pero traete amigas De verdad, lamento mucho no poderlo pasar completo porque no quiero afectar para nada a la muchachita que aparece ahí en el video. Pero sí nos podemos dar cuenta de que no es el hijo del presidente. Digo, yo lo conozco, está bien chavito y no creo que sea él. Es un video, como tú lo estás viendo, súper borroso. Aparte, si ustedes ponen atención al audio, se van a dar cuenta como que pusieron el audio encima. Miren, escuchen. Sí, te voy a invitar a mi cumple, pero tráete amigas. Dónase, dónase, dónase. Pero ese video no sale en redes. Sí, te voy a invitar a mi cumple, pero tráete amigas. Dónase, dónase, dónase. Pero ese video no sale en redes. No sé, no sé qué piensan ustedes. ¿Es el hijo del presidente el hijo menor o no? Pero bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que están completamente en vivo. 10 de la noche con 3 minutos de este jueves 4 de abril. Ya 4 de abril se está pasando súper rápido el tiempo. Bueno, resulta, como yo les decía ahorita, hace unos segundos, de volada, pues le mandaron la respuesta. Primero, la menor que aparece en el video y le manda este mensaje. Este, pues sí lo podemos pasar. Dice, hola, muy buenas noches. Soy la menor de edad que aparece en el video que acaba de publicar referente al hijo del presidente. Con el mayor respeto le pido, de favor, que baje el video que subió, pues es mi video y no autoricé que se subiera por ningún medio. Referente a que hace mal uso de mi imagen y me perjudica de la manera más amable, le pido que lo borre, por favor. No sabe el daño que me está causando actualmente. Si mi petición por su parte es denegada, será acreedor a una demanda, al igual que cualquier medio o persona que llegue a volver a publicar ese video, usted será responsable, pues usted lo dio a conocer en redes. Ese video fue de hace un año donde ambas personas involucradas éramos menores de edad. Le pido que lo baje, por favor. Al igual, la persona que se lo hizo llegar, mis abogados ya lo están contactando para proceder legalmente. Linda noche. Pero este no es el único mensaje que le mandan decir a Pedro Ferris. Y este cabrón no quiere hacer caso. Mira, le mandan otro video siete minutos después y le dicen hola, buen día. Soy familiar de la persona que aparece en el video que acaba de publicar en el que usted expone a una menor de edad sin su consentimiento previo para el uso de su imagen, a lo cual estaría usted cayendo en un delito grave, por lo que le pido de la manera más atenta que baje el video de manera inmediata, ya que esto está perjudicando directamente a esta persona. Si gusta realizar su trabajo como periodista, no comprometa a terceras personas o en dado caso censure los rostros de las mismas. Si hace caso omiso a esta petición, se tendrá que proceder legalmente, por lo que le pido elimine el video de forma inmediata, que tenga un lindo día. Pedro Ferris, ¿qué hizo? Le valió puritita madre. Fíjense. Esto es lo que dice las personas que me mandaron estos mensajes. Una de ellas aparece en los videos con el hijo del presidente. Hasta aquí, todos son puras conjeturas. Dice, me pidieron que borrara sus nombres, a lo cual excedí. Y les repito, conmigo tienen el derecho de réplica abierto si quieren esclarecer el contenido. Con esto, confirmo que el video puesto es real. Pues sí, es un video real. Lo que no es real es que sea el hijo del presidente. Lo que dice aquí la muchachita, dice, soy la menor de que aparece en el video que acaba de publicar referente al hijo del presidente. O sea, no dice, con el hijo del presidente. No por nada este video no se ha hecho viral. Porque se ve más falso que un billete de 700 pesos. Pero lo que sí es real es la demandota que le va a caer a Pedro Ferriz de Conn por andar de intrigoso y por andar de montajes al igual que Lore de Mola. Pedro Ferriz, creo que deberías de haberle hablado a Lore de Mola para que te diera clases de cómo se hacen los buenos montajes como los que él pone. Porque en este afán de querer protagonizar algo viral, pues lo único que has provocado es que te vayan a demandar, carnalito. Y yo, pues, ¿qué te digo? Creo que esta vez te lo merecías. Pedías a gritos eso. Pero, híjole, yo quisiera decir lo que pienso realmente, pero lo único que puedo decir, porque somos cuates, Pedro Ferriz y yo, pues es que este tipo de cosas, suponiendo, suponiendo, que tú piensas, Pedro Ferriz, que esa cosa es real, pues creo que debiste de haberte informado un poquito mejor antes de soltar el trancaso. Y es que a veces no tomamos en cuenta efectivamente de que puede uno perjudicar a personas que aparezcan ahí en el video y que te puedas meter en un problemota. Es exactamente el caso de Pedro Ferriz Cíjar, quien no contempló el hecho de que se pudiera meter en problemas y ándele, cabrón. No, pues, cabrón, digo, a cualquiera se nos pudo haber ido ese error, ¿no? Saludo a toda la gente que está en mi canal de YouTube, de Wicha Entrevistas, gracias. Mireia Arellano dice, Buenas noches, guapérrimo, le mando un beso, descanse, gracias, gracias. Te mando un abrazo, yo también a ti, pequeña traviesilla de la política. Y a tu marido también. Leti López de Montiel, buenas noches, Wicha, ¿cómo estás? Dice Adela Hernández, que poca reyes de los montajes son verdaderamente ceros esos corruptos. Es que, mira, decía que si lo quiero mostrar. Maribel Gómez, se pasan, pero en fin, no creo que sea el hijo de AMLO. Leti López de Montiel, claro que no es. Quieren contrarrestar al otro video que anda por ahí, ya sabemos quién. Laura Pineda, fuera la oposición, arriba la 4T. Zeus, saludos, Wicha, excelente noche. ¿Cómo estás, Zeus? Rodolfo Gómez, saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco, bendiciones. Gracias, gracias a todos los que están aquí en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. ¿Tú qué crees? ¿Es el hijo del presidente? ¿El hijo menor del presidente? ¿Es el hijo de Pedro Ferriz o definitivamente es un montaje de marca diablo? ¿Tú qué crees? Yo lo veo muy falso. Creo que cuando menos se hubiera visto ya un posicionamiento de parte de la familia del presidente López Obrador. Son personas que no se callan. Es más, ya hubiera salido la mamá de este muchachito para decir que la vez pasada que se metieron con él se enojó mucho. Leonardo Sarmiento, saludos desde CDMX. Gracias, Leonardo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Francisco Cruz, no te ajustes con los necios, Wicha. Júntate con los sabios. Gracias. Rosendo Sagún, saludos, Wicha, desde Jalisco. Le cayó el karma a los chayoteros. Leo García, a todas las capillitas se les llega su fiestecita. Saludos desde Tepic, dice Antonia Jauregui. Gustavo Jiménez, saludos, Wicha, desde Iztacalco. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Juan Fernando González Moreno. Saludos para la pequeña traviesa, Wicha. Se ve más falso que el pelón de Perro Ferris. Salúdeme. Claro, Magdalena, te mando un abrazo. Pequeña traviesilla. Trasnochadora. ¿Cómo estás? Saludos desde CDMX, Gabriela. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Saludos, Wicha, desde el estado de Hidalgo. Gracias. Gracias desde Irapuato, María Villanueva. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que están en Facebook, Wicha, las noticias, como son. Dice desde Guadalajara, Jalisco, Gilberto Padilla. Muchísimas gracias. Bueno, para todos los que vienen llegando, pues resulta que Pedro Ferris Cíjar, en su afán por hacerse viral, y obviamente también con el afán de madrear al presidente, porque miren, les estaba yo diciendo en la tarde que yo no me había dado cuenta que Xochitl Galvez le estuviera dando dinero a tanta gente en las redes sociales. Porque me di cuenta, porque si tú te metes a buscar en Twitter y pones ahí, no sé, hijo de Xochitl Galvez, te vas a encontrar con un montón de chayoteros que están saliendo a defender al pequeño traviesillo de Xochitl Galvez y te das cuenta como personajes de Televisa, personajes como Ciro Gómez Leiva, como Lore de Mola, como Pedro Ferris Cíjar y un montón de periodistas chayoteros de volada empezaron a defender. Es más, llegaron al punto de decir que no era el hijo de Xochitl Galvez. Pero luego después, cuando el hijo de Xochitl Galvez sale a decir que sí era él, pues quedaron en ridículo. Y luego dijeron que no andaba borracho. Y luego después la gente dijo, ok, si no andaba borracho, entonces andaba marihuana. Entonces no les quedó otra. Y luego alguien dijo que qué andaba haciendo el muchacho, porque se acordaron que era el encargado de los jóvenes en la campaña de Xochitl Galvez. Y luego alguien sacó el video de Xochitl Galvez diciendo que el muchacho había tenido problemas de alcoholismo y que ya cada vez era más deportista. Y luego dijeron que era un video de hace un año, pero resulta que el video en el que aparece el joven sale con una camisa en donde también sale con una camisa de hace unos dos, tres meses. Y total que se les cae la mentira. A Xochitl Galvez no le hizo absolutamente nada de gracia todo esto. Pero bueno, ya me salí un poquito del tema del video. Pero tiene que ver con el contexto de por qué Pedro Ferriz Cíjar intentó madrear al hijo del presidente, al que fuera. Entonces, lo que pasó es que a Pedro Ferriz Cíjar lo van a demandar la otra persona que sale ahí en el video. Y pues algún precio tenía que andar, algún precio tenía que tener el hecho de andar de metiche y mentiroso. Y pues con respecto al hijo de Xochitl Galvez, pues ¿cómo lo defiendes? Ahí están todas las pruebas. Ahí está todo, 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 todo con el hijo de Xochitl Galvez. No hay forma de que se escape. Hoy estaban haciéndole ya memes al muchacho. ¿Tú qué opinas? En el video donde aparece este rostro que ves ahí ya del otro lado. ¿Es el hijo menor del presidente o no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensa la gente que está viendo este video? ¿Será acaso el hijo menor del presidente o no? Hola, ¿qué tal, Huicha? Buenas noches. Hola, carnalito. Hola. Bueno, la verdad es que los fachos de la derecha les gana el coraje y el hígado. Y van a sacar todo lo que puedan sin confirmar lo que sí es cierto o no es cierto, ¿no? Así es. Sabemos que están enojados por el video que le sacaron al hijo de la botarga. Así es. Bueno, este... ¿Qué más se puede esperar de ellos, no? Saludos y felicidades. Gracias, carnalito. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Recuerden que le doy prioridad a los audios de menos de 30 segundos. Buenas noches, Huicha. Hola. Le deseo un saludo desde Durango. Oye... Gracias, carnalito. ¿Por qué usaste...? Yo creo que te haces mal, también tú, en darle propaganda a este tipo de videos. Estos son ya videos con mala leche. Yo creo que si cualquier medio periodístico los ignora, pues te queda callado la gente. No veo que los usen para golpear políticamente, los usan para afectar imágenes. Así es. Mira, te voy a explicar por qué lo hago, carnalito. Porque hay mucha gente que sí se traga el cuento. Hay mucha gente que sí se traga la mentira. Y aquí en este noticiero, imagínate, se llaman las noticias como son. ¿Tú crees que voy a permitir que alguien venga a tratar de ensuciar al presidente o a la familia del presidente? O ya no digamos eso, porque si el video lo hubiera mostrado del hijo de alguien más que no fuera el presidente, pues es que no podemos permitir las mentiras. Estamos tratando de erradicar las mentiras del periodismo y de los medios de comunicación. Yo, la verdad, no me pidas que me quede callado cuando suceden este tipo de cosas, porque no puedo callarme. Tengo la maldita manía de meterme de metiche a desenmascarar a los mentirosos. Mucha, muy buenas noches. Recibo un saludo desde esta ciudad de Puebla, donde yo radico. Gracias, carnalito. Y bueno, pues nada más para felicitarte a ti y a tu hija por la labor de comunicación que hacen con todos los mexicanos y sobre todo hablando con la verdad, que es lo que ya hacía falta. Y bueno, por lo demás, sabemos que en el próximo debate que ya está a punto de llegar, se aclararán muchas cosas y se verá quién es quién en estas cuestiones de la política de nuestro país. Así es. Donde todos sabemos que la doctora Claudia es una mujer preparada y podrá continuar con la labor que ha hecho nuestro presidente. Saludos a todos. Gracias, carnalito. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando para saludar, tanto en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en un ratito más en el otro canal de WeChat, las noticias como son, tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, pues les mando un abrazo. Déjenme aquí su opinión. ¿Qué opinan de esto que dice Pedro Ferriz Ijar, del supuesto video donde aparece el hijo menor del presidente, bien borrachote, diciendo también algunas tonterías hasta el momento, total y completamente falso. No hay posicionamiento ni de la familia, ni del menor, ni de la mamá, ni del papá. Y lo que sí hubo fueron consecuencias legales porque van a demandar a Pedro Ferriz porque publicó este baboso el video donde aparece una muchacha y la muchacha lo va a demandar. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí su comentario, dale like al video para llegar a más y más personas. Compártelo porque recuerda que yo pongo el chisme y tú la compartida. Para las noticias como son, el chismosillo mayor. Luis Alazar, ya me voy. Te invito a que le piques esta cosita que te va a aparecer aquí para que te suscribas al canal. Y de una vez que te chutes este otro video, ya me voy pequeños traviesillos de la política. Bye, bye, bye. Bye.